...que llega después de un malo palito de arrepentidos, pero estoy seguro que alguien que hace al arte con tanto cariño y tanto orgullo de su condición de arrepentirse, sabrá valorar el palito que hemos puesto para hacer nuestro honor. Sabrá disculpar las pequeñas tuvales que también lo tengo, pero bueno, salvando las diferencias, esto no es de la productora del deseo de armonógrafo, no dejo de, esto es tu pueblo que te quiere y que todos sabes el cariño que te tenemos. Y hablando de compensar, espero que no se me haya achapado la sorpresa, porque con esto de las redes sociales y todo, creo que igual sí que lo hago. Sube a la vez del año porque quiero dar un gran abrazo y quiero darte algo que queremos que te lo haces a tus hijos. Te voy a hacer entrega de un obsequio puramente testimonial, de una práctica de la plaza, de la plaza que el Ayuntamiento de Andrés se haga en su país y que es la plaza que tú quisiste, que a partir de hoy se va a llamar Plaza Mariana. ¡Gracias! 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 El cantante que me lo regaló se ha visto dos, ¿eh?